Muy buenas tardes, mis queridos amigos, Picardo, su artista del Caribe, West Michigan Present, presente en las actividades que se están dando aquí en Grand Rapids, en el oeste de Michigan. Y en la tarde de hoy estamos celebrando una actividad muy interesante para la comunidad dominicana aquí en Grand Rapids. Mi nombre es Rudy García, dando cajeta. Estoy aquí porque amo mi país. Y estamos aquí en esta lucha que no se va a detener porque nosotros necesitamos un país libre y democrático, un país independiente y libre de políticos corruptos. Nuestra meta y nuestra lucha es seguir avanzando desde aquí y apoyando a los nuestros que están allá. Rudy García y toda esta gente que estamos aquí decimos ¡Que viva la República Dominicana! Mi nombre es Ángel de la Rosa, desde aquí, desde Grand Rapids, Michigan, llevándole un mensaje a toda la comunidad dominicana que se encuentra en todos los estados de Estados Unidos, que participen, que se hagan sentir, porque definitivamente el cambio va. Y yo no pido, ¡el cambio va! Buenas tardes. Es para mí un honor y un privilegio poder estar aquí presente justo el día antes de la comemoración del 176 aniversario de nuestra independencia nacional. Gracias a todos por esta iniciativa. Como sabemos, la República Dominicana está atravesando por una situación de crisis social, en donde el gobierno y la Junta Central Electoral han atropellado la democracia dominicana. Gracias a Dios existen hombres y mujeres valientes que aman nuestro pueblo y se han levantado en protesta a la acción llevada a cabo el 16 de febrero de este mismo año, en donde las elecciones municipales fueron suspendidas, sin que a la fecha se haya establecido responsabilidad. Desde aquí le mandamos un claro mensaje a nuestro pueblo, primeramente a las autoridades y a la Junta Central Electoral. Si la Junta no puede llevar a cabo elecciones libres y democráticas, pues que se vayan. Si no tienen la capacidad para responder a las demandas del pueblo, que se vayan. Por ser cómplice de un gobierno corrupto, por fallarle al pueblo dominicano, que se vayan. Por mostrar claramente parcialidad a favor del gobierno y del partido de turno, que se vayan. Segundo al gobierno, el pueblo está cansado de tantos atropellos, de la impunidad, de tanta corrupción, y de que tomen la política como un negocio propio en contra de nuestro pueblo, en donde se ha querido coartar la libertad de expresión. Les decimos que el pueblo está vigilando de cerca y que tienen los días contados para que se vayan. Y tercero, un llamado a todos los aspirantes a cargos políticos, incluidos a los que están destinados a dirigir la nación. Los que resulten electos, que actúan con transparencia y en beneficio de nuestra amada República Dominicana, porque los dominicanos despertamos y no toleraremos actos que vayan en detrimento de nuestros ciudadanos. Y por último, a nuestros hermanos dominicanos que están en nuestro país sacando la cara por cada uno de nosotros. A ellos les decimos que gracias por ser tan valientes y por no rendirse ante la represión de un gobierno fallido. Gracias por armarse de valor y defender la bandera tricolor. Es un camino largo que apenas comienza, pero en primer paso hacia la democracia absoluta y el desarrollo de nuestro pueblo se ha dado. En las elecciones venideras, luchen unidos sin importar la preferencia partidaria, no peleen entre sí por los políticos, porque al final los políticos comen bajo una misma mesa del mismo pan. Pero nuestro pueblo no tiene ni mesa ni pan. Mi querida Dominicana, aunque estemos lejos, a cientos de kilómetros, nosotros los llevamos muy cerca en nuestro corazón. Que viva la patria de Duarte Sánchez y Media. Me llamo Luchita y con gozo y agradecimiento estoy aquí con mis hermanos dominicanos. Yo soy mexicana, al igual todos somos creados por un mismo padre, por un mismo Dios. Y aquí estoy a apoyar a todos mis hermanos y hermanas de Santo Domingo, porque yo sé que como forastera lo difícil que es en un país y en una parte del mundo donde hay corrupción. Así que les deseo bendiciones, que todo lo que deseen se les cumpla, que esto se vaya lejos y ancho, que cubra mucho terreno para que su voz sea escuchada, que Dios les bendiga y les aumente cada día más a sus esfuerzos. Mi nombre es Matilde Eurich. Estoy aquí en nombre de todos los dominicanos y de esos jóvenes que están luchando por nuestra soberanía, por nuestra libertad de expresión. Ya es tiempo de que esos jóvenes sigan luchando. Marte, Sánchez y Mella inculcaron en nosotros ese deseo de luchar por nuestra patria. Un país que no tenga voz, que no tenga libertad, es mejor que desaparezca. Entonces yo les exhorto a todos los padres dominicanos que están aquí, que les enseñen a sus hijos ese amor por nuestra República Dominicana. Es tiempo dominicano de levantar su voz por aquellos que no tienen voz, por aquellos que ya le han callado su voz para que no hablen. Es tiempo de decir, Dios, patria y libertad. Necesitamos una República Dominicana libre y soberana. ¡Que viva la República Dominicana! ¡Que viva! Mi nombre es Colombia Cruzeta. Estamos desde aquí, mi familia y yo, apoyando nuestra República. ¡Que viva la República Dominicana! ¡Que viva! A todos. Señores, directamente desde esta actividad que está celebrando la comunidad dominicana en el oeste de Michigan, su artista del calibre, Picardo, en West Michigan, ¿cómo se dice? ¡Dios, patria y libertad! Siga con nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias!